México, un grupo armado robó en Coatzacoalcos 2.805 boletas electorales. El delegado de INE en el estado, Josué Cervantes, detalló que se trata de un paquete federal y otro local de la casilla 4725 contigua 2 por lo que hace al INE. Vamos a identificar cuáles fueron los folios de las boletas que fueron sustraídas para ordenar inmediatamente su reimpresión y reponerlas exactamente como son y se va a recomendar que las nuevas los representantes de los partidos políticos pongan sus rúbricas en ellas, dijo. Confió en que mañana estén reimpresas las boletas que faltan que son 1683 boletas de la elección federal. José Alejandro Bonilla, presidente de lo PLE de Veracruz, indicó que fueron sustraídas 1.122 de los comicios locales. Los funcionarios explicaron en conferencia de prensa que interpondrán las denuncias correspondientes ante la FEPADE y que solicitaron un reforzamiento de vigilancia al gobierno del estado. Representantes de Morena y del PAN denunciaron que un sujeto arribó aproximadamente a las 9 horas al domicilio donde se instalaría esa casilla y robó las boletas junto con otros hombres armadas. En esta nota, elecciones INE Boletas Electorales Veracruz.